Hemos visto muchas cosas en materia de deformaciones sindicales, hemos visto patotas sindicales, hemos visto, como en el caso del Caballo Suárez, sindicalistas que aprietan a los dueños de las empresas por plata, pero todo esto quedó sintetizado y mejorado, corregido y aumentado en la historia del sindicato que van a conocer ahora. No tenía personería jurídica, era un sindicato trucho, pero además, para convencer a los activistas que se sumaran a la actividad sindical, el líder del sindicato que hacía, les pegaba. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, la revolución, tu enemigo es el patrón. Vean estas imágenes. Podría ser la patota de camioneros, o los muchachos del patamedino, o la magia de los talsas. Pero no. Es una patota sindical, sí, pero de un increíble sindicato trucho. En la tarde del 13 de marzo, en San Telmo, sucedió algo extraño. Dos policías de la ciudad le pidieron documentos a un hombre, pero les respondió a balazos. Uno de los policías, Walter Cantero, fue asesinado. El otro quedó herido. El atacante, también malherido, murió a los pocos días. Se llamaba Carlos Falgueri, pero no era un delincuente ni estaba prófugo. Falgueri decía que era activista sindical y, de hecho, pocas horas antes de morir, había participado de una protesta sindical frente al edificio de Crónica TV. La protesta era por el despido de seis vigiladores de una empresa de seguridad privada. Un corte y medida de fuerza en contra de la empresa por el maltrato. El sindicato que organizó la protesta se llama Susvaypra y decía que pertenecía a la CTA. Pero las dos cosas eran falsas. El Susvaypra no pertenecía a la CTA ni era un sindicato. Es más, el líder de la CTA, Pablo Michelli, había denunciado al titular del Susvaypra, José Scordamaglia, por amenazas de muerte. Como no hay respuesta del lado de ellos, vamos a tomar medidas gremial hasta que se solucione el tema. Pero Michelli no fue el único amenazado por Scordamaglia. El otro fue Carlos Ceballos, presidente de la empresa de seguridad Codeco. Claro que antes de las amenazas vino la extorsión. Empezamos a recibir a premios vía Facebook, visitas de grupos de personas con textura robusta, en tono amenazante. Todos los días viernes teníamos que abonar entre 30 y 40 mil pesos para que nos dejaran retirar al personal de planta. En el día de hoy, presenten los compañeros ante una convocatoria. Luego de la extorsión llegaron los piquetes. Convocaban gente que en el 90% no eran empleados de la compañía. Por lo general el personal extraño o ajeno a nosotros que interrumpían la entrada y salida de nuestra empresa con el uso de cubierta, bombo y todo aquel elemento que genera presión. Reclamando frente a la empresa la falta de pagos, de haberes de algunos compañeros. Filmaban y publicaban, insisto, en los medios o redes sociales como para desprestigiar, desmerecer. Durante uno de esos piquetes sucedió una escena violenta y grotesca. El propio Escordamaglia, al frente de una patota, golpeó a un empleado. Por cierto, un extraño método para convocar a la lucha sindical. Alejandro Bustamante, víctima de lesiones, en uno de los piquetes intenta dialogar con el señor Escordamaglia. Es agredido físicamente, aprovechándose de su capacidad y su estampa física y la cantidad numérica del grupo que lo acompañaba. Bustamante, como en el video se luce, logra evadirse e intenta ingresar a la empresa y nuevamente es agredido. El Subvipra decía ser un sindicato de vigiladores privados, pero nunca tuvo personería gremial ni estaba habilitado por el Ministerio de Trabajo. Por ende, era un sindicato, trucho. Ellos iban vigilador por vigilador, empleado por empleado, con una nómina, le cobraban el 3% en carácter de representación sindical y el empleado que no accedía o que no abonaba ese canon obviamente era víctima de golpes o a premio psicológico. Después de las extorsiones, los piquetes y los golpes, llegaron las amenazas. Yo voy a tomar una decisión en la cual estaría bueno de que nadie se enoje. Está bien, de que nadie lo tome mal. La verdad, me cansó, pero esta vez me cansó en serio Carlos Ceballos. Y espero que se lo transmitan porque va a ser el último mensaje. Si es por cuestiones de probarse a ver quién le da y a quién no le da, yo no estoy para eso. Pero que no se va a olvidar nunca de mí. Te puedo asegurar que no se va a olvidar nunca de mí. A tal punto que si le tengo que hacer mierda a la empresa, se lo voy a hacer. Recibimos audio. De hecho, las pruebas fueron aportadas a la Fiscalía de Instrucción, donde nosotros somos amenazados. Tuvimos que contratar policía adicional, seguridad personal. Nosotros no estamos acostumbrados a la vida que hoy estamos llevando. Lamentablemente, mi familia, mis hijos, nietas y grupo familiar, nos movemos de un punto a otro juntos y bajo un régimen custodiado. La justicia investigó y comprobó las amenazas. Y Escorda Maglia y sus patoteros y extorsionadores del sindicato Trucho terminaron presos. ¡Felicidades! Bueno, en materia de urdir delitos, uno siempre cree que está todo inventado, pero siempre en la Argentina hay algo más. La pregunta, Rolo, es ¿de dónde salieron estos salvajes delincuentes? No tenían antecedentes, la mayoría de ellos no tenían antecedentes. Ahora, se ve que pensaron que con un sindicato se llenaban de plata. Y así fue. Bueno, la Argentina suele pasar. Bueno, es verdad, es verdad, es cierto. Acordate del episodio aquel cuando uno de estos muchachos, que después se supo que era este sindicato, arranca los tiros y mata a un policía de la ciudad que le fue a pedir documentos. Era uno de ellos. Ahí se empezó a hablar de este sindicato. ¿Qué era este sindicato? No integra la CTA y eran un sindicato trucho. ¿Cuánto tiempo dura esta situación? Duró un año. O sea que mucho tiempo. Hasta que se hizo la investigación, lo denunciaron por amenazas y jaque mate, sumaron las amenazas, malos golpes, malas cámaras de seguridad. Mucho para las víctimas, mucho para las víctimas. Para ellos pocos, porque probablemente no hayan logrado hacer una diferencia. Bueno, pero iban, habían hecho piquetes en una planta de Coca-Cola, piquetes en Crónica TV, habían hecho piquetes en CodeCop. Iban a todos los lugares donde había vigiladores y no les interesaba defender a los vigiladores. Decían que iban a defender a los vigiladores, pero en verdad lo que hacían era pedirle plata a los dueños y así te levantamos el piquete. Bueno, no copiar este modus operandi. Otro quiosquito. Tal cual. Nos vemos.